Te doy la bienvenida amante de la magia y apasionado seguidor del tarot aquí en Tarot Felino. Hoy estamos desde la tienda y este es nuestro santuario de sabiduría y misterio. Aquí te aguarda una experiencia única, así que prepárate para explorar el cosmos a través de las cartas de tarot y desvelar los secretos que el universo tiene reservados para tu signo. Cada carta es un portal hacia el conocimiento cósmico y esta lectura promete darte respuestas muy profundas. Así que quédate con nosotros hasta el final y comencemos este emocionante viaje del tarot en Tarot Felino. Y vamos con... Géminis Uy, bueno Géminis, vamos a hablar tú y yo. ¿Te acuerdas que yo te dije en alguna de las lecturas que ibas a estar rompiendo creencias limitantes? Pues da la casualidad de que estás empezando a romper cadenas que antes tú pensabas que eran tu ventaja. Va a ser Géminis que ahora vas a tener una nueva forma de tratar a las personas, una nueva forma de tratar a la gente y eso es algo que se va a manifestar en tu vida como no tienes una idea. Vas a empezar por fin a prosperar de una forma que tú literalmente no creías posible. Obviamente vas a tener cuidado con la gente zapa, la gente chismosa, la gente metiche. No hagas cosas que te puedan joder enfrente de gente que hasta ahora conoces. Eso es sumamente importante. Entonces pues ahí está Géminis. Esta semana es muy buena para ti. De hecho, sabes que antes de seguir te pido disculpas por el ruido. Literalmente estamos aquí en la próxima tienda de Tarot Felino. Estamos aquí pues básicamente se escucha todo lo que está afuera. Entonces pues ahí, sorry por el ruido. Igualmente yo te voy a decir lo siguiente. A mí esa carta del diablo en este mazo no me da mucha confianza que digamos para serte sincero Géminis y eso es algo que tienes que mirar porque te aparece el 6 de oros, la carta arcano mayor del diablo que tendrá que ver Capricornio para ti. Aparece también la carta del carro que tendrá que ver cáncer y aparece la carta de la torre. Y pues con esa torre yo sí te voy a decir Géminis que algo se tenía que destruir para poder algo construir. Literalmente. Eso tenía que pasar. O sea, tú tenías que darte cuenta de eso que te diste cuenta. No sé si ibas tal vez conduciendo de copiloto, ibas viajando en algo y de repente te llegó la epifanía de que entonces lo único que necesito para lograr tal cosa es esto. Y si no te ha llegado, entonces pronto te llegará porque honestamente eso no va a dar espera. Y eso te va a cambiar la vida y va a ser un pensamiento que tú vas a decir será posible y vas a aplicarlo. Al principio no sabrás cómo, ya después a lo largo del día sabrás cómo va a ser esa práctica, sabrás la verdad. Y eso es algo bastante importante Géminis porque yo veo que tus dones se activan, estás despertándote por fin a una nueva forma de libertad. Obviamente libertad no significa nunca libertinaje. Si no vas a estar en una pose en donde literalmente tú haces lo que quieres porque haces lo que debes. Es así de fácil. Sí, tienes derecho a hacer lo que se te haga la gana, pero es porque tú eres muy juiciosa o muy juicioso con lo que realmente es un deber. Y eso es algo que pues la vida misma, la naturaleza misma, cualquier gobierno de este planeta te va a decir bien, eso está muy bien hecho Géminis y sigue así. Y eso es bien, es ser correcto, ser derechito como una lanza, eso es lo más importante Géminis. Y yo sí te voy a decir lo siguiente Géminis, hay gente que literalmente quisiera salir en cita romántica contigo, yo veo a dos o tres personas que tal vez quieren algo contigo y otros dos que te van a decir cosas que no son ciertas. O sea, como que hay tres personas que son tus pretendientes, otros dos que te hacen mala fama, ahí vas a estar tú, ahí rodeado de tus amigas, de tus amigos, ahí vas a estar tú. Y por supuesto va a haber una persona como caída del cielo que empieza a cambiar la historia de todo lo que estaba pasando a tu alrededor en cuestiones amorosas, pero también te voy a decir en cuestiones un poco más allá, un poco más de ti. Pues yo te voy a decir que la misma gente que tú sabes que echa chisme de ti, es la misma gente que lo seguirá haciendo. Eso no es una sorpresa para Géminis, lo que sí es una sorpresa para Géminis es que vaya a haber una persona que pronto tenga que decir adiós de donde tú estás trabajando. No creo que seas tú, yo creo que es una persona distinta, tal vez eso va a cambiar muchísimo, tal cual ves las cosas, tal cual estás ahorita, eso va a cambiar durísimo. Entonces eso es algo que tienes que tener muy presente para saber cómo llevarlo, ¿vale? Saber trabajar con la gente, no todo el mundo es igual. No te acostumbres a una sola persona porque pues eso puede cambiar, eso es algo muy importante. A mí me es, mira, es que yo te digo cuídate, o sea no te pongas a exponer tu trabajo pendejamente porque ahorita no es el momento Géminis, ahorita es un momento en el cual te estás construyendo, ahorita no estás arriesgando nada, ¿vale? Entonces es importante, pilas con las malas lenguas, pilas con los chismes, no te metas en eso. Y también Géminis, te voy a decir lo siguiente, hay gente que a ti te quiere mucho, gente que literalmente ha hecho diabluras por ti. Y tú sabes eso. Estas personitas van a hacer lo que haga falta para verte a ti bien. O sea, tú tienes aquí dos opciones. O haces las cosas como tú sabes que hay que hacerlas, o simplemente te puedes estar jodiendo durísimo, por lo menos ahí donde estás. Sigue haciéndolo, o sea, lo único que tienes que hacer es seguir como vas produciendo, haciendo lo que tienes que hacer, con ánimo, con una sonrisa. O sea, eso es lo que hay que hacer, simplemente eso tú no te preocupes por más, porque lo demás llegará en coche. No hay ningún problema. Lo que sí te voy a decir es una cosa. Mira, es muy factible que ahorita vayas a estar lanzando nuevos proyectos, nuevos episodios de nuevos algo, algo tuyo. No sé qué vas a estar lanzándote al ruedo literalmente, como que vas a hacer algo muy importante para ti. Te coronas, pero esta vez es la corona de ti mismo. Eso sí te vas a tener que cambiar de vida, porque honestamente, mira, vas a empezar a vivir con menos, vas a empezar, o sea, literalmente te conviene, porque vas a empezar a tener mucho, mucho más. Entonces, la carta de la torre, honestamente yo la veo muy bien aspectada, independiente que a la vez esté la carta del diablo, porque eso significa que vas a tener bastante dinero. Y la carta del diablo, tú sabes, los chismes nunca van a faltar, y pues eso te hace hasta publicidad. Cuando uno es bueno, lo que hace, cualquier chisme es publicidad. Entonces, parce, yo sí siento eso, vas a estar de repente que, no sé, tal vez una de tus amistades tenga que decir adiós, o simplemente decida cambiar de grupo, o no sé, pero tal vez esa personita ya como que ya no le ve sentido ni significado andar al lado tuyo. Y tal vez esa persona pues simplemente decida abandonar la casa estudio de tu vida, y hablar con otras personas, y ya, y hacer de cuenta que nunca tuvieron ningún tipo de confianza. Por eso te digo, mi querida, mi querido Géminis, las personas son temporales, pilas con lo que les cuentas, pilas lo que les dices, porque así como llegan a sí mismito algún día, se van. ¿Y se van con qué? Con todo lo que tú les dijiste, todo lo que tú les contaste, y quién sabe qué vayan a hacer con eso. Entonces pues ahí, ay, es que yo lo conozco hace 40 años. Ah, bueno. Bueno, siga creyendo en brujas, papito, siga con esa papa, porque eso literalmente, ah, eso es mejor hacer las cosas con documento. Siempre eso no te pongas a confiar en la palabra y en la buena fe. No, eso no, eso fírmeme aquí que esa es la mejor buena fe. Firme ahí, documento autenticado, legalizado, hasta luego. Haz así las cosas, Géminis, no permitas que nadie te vea la cara. Súper importante. Ahorita no estés aceptando ofertas de negocios, que te mejoró tu negocio, que no sé qué, que invierte en esto, que dame la plata, que yo te... Nada. O sea, ahorita no es buen momento, no está bien aspectado inversiones financieras. Está más bien aspectado que recibas plata y no hagas nada más, sino guardar esa vuelta hasta un tiempito. No te pongas a invertir en nada más, porque así mismo cuando te puede llegar, así mismo se te puede ir. La guardas y punto, así funciona. Además vas a tener un colchón por si acaso. Qué buena semana, Géminis, para darte cuenta a qué sabe la libro. Espero que hayas disfrutado de esta reveladora lectura de Tarot para uno de los mejores signos zodiacales aquí en Tarot Celino. Y si has encontrado valor en esta experiencia mágica, te invitamos a suscribirte, a dar like, y a compartir tus pensamientos ahí en la cajita de los comentarios. Además, no te pierdas de nuestro próximo martes de Tarot en vivo aquí en YouTube y nuestro miércoles de Tarot en vivo en Twitch, en donde ambos profundizaremos aún más en las energías cósmicas. Hasta la próxima y que la magia siga iluminando tu camino.